bienvenidos a internacional news dale like a este vídeo carol g rompe 5 récord kines sin duda alguna carol g de 32 años es una de las artistas latinoamericanas más influyentes del momento lo cual demostró recientemente al romper 5 récord kines y es que se ha dado a conocer que carolina giraldo navarro mejor conocida como carol g ha roto 5 récord kines con la ayuda de su álbum mañana será bonito de acuerdo a la información carol g ha roto los siguientes 5 récord kines primer récord kines que a oji es la primera cantante femenina en alcanzar el número 1 en billboard 200 con un álbum en español segundo récord kines carol g tiene la canción de idioma español más alta en la lista billboard hot 100 para una artista femenina tercer récord kines carol g tiene el álbum latino en español más estremeado en spotify en 24 horas para una artista femenino cuarto récord kines carol g también rompió récord al tener el álbum latino en español más estremeado en una semana quinto récord kines asimismo carol g también tiene más nominaciones de los billboard latin music awards para una artista femenina en un año eso sí esta no es la primera vez que carol g la rompe con su álbum mañana será bonito pues además de los nuevos cinco récord kines de la cantante colombiana ya había recibido otro reconocimiento por sus más recientes éxitos cabe recordar que anteriormente la bichota carol g había roto más récord kines al ser el primer álbum latino de una mujer en llegar al número 1 en la lista de billboard 200 este récord que consiguió carol g solamente lo había roto en su tiempo selena quintanilla con su álbum dreaming of you en 1995 y desde entonces ninguna artista latina lo había conseguido en el debut de mañana será bonito este disco se disparó directamente al puesto número 1 de billboard 200 además de obtener 32 millones de reproducciones en la plataforma de spotify mismos que ahora le otorgan a keoji el haber roto cinco récord kines sumando más éxitos a su carrera